A partir de este momento dejo de ser tu pendejo Me verás con viejas pisteando en los antros y vaciando los expedios Y andas cotizando cara y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué al doctor pa' que te puse en esas nalgas Con pestañas, extensiones y las fajas atrincadas De la tira de la reina y la gran diva no presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos porque tú ya no vas a hacer mi capricho La verdad tú no la cuajas para mejorar mi raza Y para tu mala suerte aquí en mi lista tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos ya los fines tengo libres Ya que quiera que me marque un celular porque a partir de ya Soy soltero disponible Y a olvidarse dicho chiquitita Te andas cotizando cara y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué al doctor pa' que te puse en esas nalgas Con pestañas, extensiones y las fajas atrincadas De la tira de la reina y la gran diva no presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos ¡Gracias!